hola amigos bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a estudiar otro vídeo sobre preposiciones prepositions vamos a hacer una lista de cinco preposiciones para aprenderlas y estudiarlas hoy con ejemplos y su correcta pronunciación vamos a iniciar con in spite of in spite of que quiere decir a pesar de no obstante regarding regarding que significa respecto a con respecto a en cuanto a que la palabra regarding tengamos en cuenta que comienza con la letra r que se pronuncia enroscando la lengua asimismo la fuerza o la acentuación se la hacemos en la segunda sílaba regarding para que suene más natural otra preposición que vamos a estudiar es below below que quiere decir debajo de inferior abajo de sobre la pronunciación below lleva la acentuación o la fuerza sobre la última sílaba low below otra preposición es beside 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 que significa junto a al lado de además de respecto a la pronunciación beside se hace acentuación o fuerza sobre la segunda sílaba beside y la última preposición que vamos a estudiar hoy es because of because of que quiere decir debido a por a causa de con motivo de pongamos atención que la acentuación o la fuerza sobre la palabra se hace en la segunda sílaba because because he got the job in spite of his prison record él obtuvo el trabajo a pesar de su historia en la cárcel i will be speaking to her later today regarding this issue yo voy a estar hablando con ella más tarde hoy respecto a este problema below the ground the subway carries people around the city debajo de la tierra metro subterráneo lleva personas alrededor de la ciudad they were walking beside me ellos estuvieron caminando junto a mí some people don't like lemon because of the taste a algunas personas no les gusta limón debido al sabor ok amigos de esta manera hemos completado 50 preposiciones de las más usadas y comunes en inglés si quieren estudiar y aprender todas las 50 preposiciones vayan a cada uno de los vídeos ok amigos hasta pronto ok amigos hasta pronto ok amigos hasta pronto ok amigos hasta pronto ok amigos hasta pronto